de la ciudad de México. Lorena Martínez, La Martillo, acusada por el homicidio de Juan Pablo Correa, colaborador de los empresarios Arturo y Florencia Márquez, quienes fueron los que la culparon de este delito. Pero según declaraciones de la hermana de La Martillo, fue acusada injustamente y no tenía por qué estar en prisión. También nos informó que el abogado a cargo de su caso es Alejandro Castillo, quien a toda costa luchará por demostrar su inocencia. Completada la investigación y considerando los hechos y las pruebas presentadas, la imputada se encuentra culpable de homicidio calificado. Por tanto, la sentencia por ambos delitos es de 45 años más un día de prisión. Y de acuerdo con informes, el comandante Rojas habló ya con la ex convicta Marta Pineda, quien tuvo un trato muy cercano con las reas que se fugaron esa noche, entre las que se encuentra Frida Segovia, Lisette Parra y Montserrat Torres. Al parecer, junto con La Martillo, Lorena Martínez, presuntamente planearon esta fuga. Pero ella asegura no saber nada al respecto y desconoce el paradero de las fugitivas. También informó que uno de nuestros reporteros ya se trasladó hasta el bar Oasis para hablar con Darío Estrada, hijo de Marta Pineda, para corroborar esta información y según sus declaraciones, él también desconoce información alguna de esta fuga. Al respecto, nuestro equipo de producción nos tiene preparado el siguiente video para conocer más detalles. La imputada es encontrada culpable de homicidio calificado. La sentencia es de 45 años más un día de prisión que la imputada deberá cumplir en el reclusorio femenil de Santiago. Yo no lo maté. Me encontraron el arma homicida entre tus cosas. Soy Alejandro Castillo, tu abogado defensor. Mi vida se fue a la basura cuando me sentenciaron por un asesinato. Ya supe por qué estás aquí. Le diste matarle a un tipo con un martillo. La Martillo Martínez. ¡Martillo! 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 Este lugar es horrible. ¡Arriba! ¡Apúrense! Me gustaría despertar y que te haya sido una pesadilla. ¡Álmate! ¡Te dije que a mí no me hables así! ¡Basta! No entiendo cómo dio este giro. Yo no hice nada. El juez tuvo una decisión equivocada. Seguramente influenciado por Arturo Márquez. Ella ya tiene una sentencia definitiva. Lorena Martínez asesinó a Juan Barrio. Y esa es la única verdad. Necesito estar afuera para poder probar mi inocencia. Te vas a escapar en año nuevo. Así que si te vas a fugas, me voy contigo. ¡Se están fugando! ¡No me queden! ¡Vámonos! 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 ¡Abre, Ricky! ¡Abre! Buenas noches. Buenas noches. Ismael Domínguez, fiscal. Me asignaron la búsqueda de las internas que se fugaron del penal de Santiago. Nicolás Arteaga, fiscal adjunto. Buenas noches. Comandante Patricio Rojas, su servidor y titular a cargo. Ella es la detective Amanda Rojas. No sé si será conveniente que lleves el caso en el que está implicado el asesinato de tu mejor abuso. Llegué a pensar que Lorena era inocente. Pero ahora que sé que tuvo que ver con la fuga, estoy seguro que ella lo asesinó. Así que no voy a descansar hasta atraparla. Voy a dejarla por su posterior. Lo que tú quieres es saber si yo estaba con la martillo. ¿La martillo? Lorena Martínez era tu novia, ¿no? Nunca pensé que me iba a volver a enamorar así. ¿Me engañaste con Lorena Martínez? ¿Sigues con ella? Yo te amaba. Toda mi alma. Y eras el amor de mi vida. Y el amor de mi vida me traicionó. Tú te metiste con la asesina de Juan Pablo, que era tu mejor amigo. ¿La estás protegiendo? No puedo vivir sin ti. Antes de tomar cualquier decisión, quiero hacerte una pregunta. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de Juan Pablo? ¿Cómo te atreves a preguntarme? Eso es más lero. Aunque Ismael sea mi amigo, no te mereces que haya actuado de esa manera. Engañarte con tu asistente, eso es imperdonable. Ismael Domínguez es el fiscal que está a cargo de tu captura. Y tú no consideraste importante decirme que estuviste relacionada con él. Solo falta que me salgas con que eres el defensor de todas las prófugas que capturemos. No le veo nada de malo, por eso soy abogado. ¿Qué le pasa? Ahí está la superiora. ¿Ven al señor con el que estoy ahí en la mesa? Es el comisario Rojas, el encargado de encontrarlas. Se tienen que esconder. No hablen con nadie. Cambien de apariencia, tienen que verse totalmente diferentes. Necesitamos el trabajo. Y su hijo necesita meseras, que mejor que nosotras. No, no, es muy arriesgado lo que me estás pidiendo. Además, la relación con mi hijo no es nada buena. Si descubre que estuvieron conmigo en la cárcel, me va a odiar más. ¿A qué vino? Acabo de salir libre. Y lo primero que quise hacer fue encontrarme contigo. Sobreviví sin usted. Así que puede irse por donde llegó. ¿Ya me oyó? Déjame abrazar. Déjame tocarle, por favor. No, no, usted le quitó la vida a mi padre. Nosotras le vamos a ayudar a que se lleve mejor con él. Yo soy Estrella y ellas son mis amigas. Bienvenidas. Prométanme que se van a portar bien. Por supuesto. Mientras permanezcan aquí, van a tener que seguir algunas reglas. Lo que usted ordene, superior. Mi hijo y mi nieto son sagrados. Y no quiero ninguna sola pelea. Maldita infeliz, me voy a cagarte, lo juro. ¿Quedó claro? Sí, mi superior. Me chocan esas viejas. Me choca su presencia. Me choca verlas en todos lados. Me choca compartir la casa con ellas. Encontrármelas a cada rato. ¿Cuál es la cada rato? Ismael. Este es un lugar público, alguien las puede reconocer. Arranca. Lorena, ¿qué haces? ¿No te importó ponernos en riesgo a todas? Esto no te lo puedo perdonar. Lo mejor es que te vayas. No, no, Frida, Frida, Frida. De nada sirve lo que haga para demostrar tu inocencia si insistes en hacer las cosas como se te dé la gana. Pero esta vez se acabó. Ya no cuentes conmigo. Lorena es muy terca. Y por esa terquedad ahora sí se quedó sola. ¡Deténganla, deténganla! ¡Es una de las prófugas de la cárcel! ¡Allá va a carrerla! ¡Que no se escape! ¡Vámonos de marido! ¿A quiénes capturaron? ¿Dijeron los nombres? Tranquilo. Ninguna de ellas era Lorena Martínez. Se trata de otras. Estás enamorado de ella. Y culpable o no, se trata de una prófuga. Prefiero no hablar de Lorena Martínez. Quisiera quedarme contigo aquí, lejos de todo lo que nos impide ser felices. Pero de algo puedes estar segura. Voy a seguir investigando para demostrar tu inocencia. Policía, manos para arriba. ¡Apá! 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 ¿Se acuerdan el día que nos encerraron en la suelda de castigo por pelearnos? Yo dije que lo que más deseaba era estar con las personas que más quería. Y esas personas son ustedes. Y Lisette, la fuerza y la jarra que tienes para hacer las cosas. Quisiera poder abrazar a mi mamá, mirarla a los ojos y pedirle perdón. Son lo mejor que me ha pasado en la vida. Son mi verdadera familia y soy muy afortunada de haberlas conocido. Y Monse, la delicadeza, el orgullo y el amor propio que tienes. Yo quisiera estar casada con un hombre maravilloso, guapo, millonario, para que me consintiera en todo. Mi querida Frida, te debo la vida. Me rescataste cuando sentía todo perdido y me devolviste las ganas de vivir. A mí me encantaría estar sentada a la orilla del mar, en una playa desierta, muy blanca, donde el aire me pegue en la cara y las olas me mojé los pies. No solo eres mi amiga, eres mi compañera del alma. FUJITIVAS FUJITIVAS Nos damos la misma salida, teniendo la misma condena, que pena en la vida se arriesga, y ahora nos tocó perder. FUJITIVAS Nos damos la misma salida, nos tocó temar la partida, pero esta es una nueva apuesta. FUJITIVAS FUJITIVAS